¿Cuáles son los alumnos de la Escuela Alverdi? Maximiliano y Gastón, alumnos de la Escuela Alverdi, que han sido calificados en este Jóvenes Emprendedores el viernes pasado. Contame, ¿cuál fue el logro de ustedes? Bueno, primero que nada, buenos días. Nosotros somos alumnos de la Escuela Juan Guadalajara de Alverdi, de la Orientación en Economía y Administración de Microemprendimiento. Y nosotros estuvimos participando en el encuentro de Jóvenes Emprendedores. Yerbero con dosificador, contame de qué se trata, ¿cómo es el tema? Y básicamente es como una caja con un panel de vidrio, y una tapa se le llena de yerba mate, se pone abajo del mate, básicamente, apretás un botón y se carga la yerba en el mate. ¿Un dispenser de yerba, digamos? Algo así, eso sería básicamente, sería el producto. Y a través de eso, fuimos preparando durante todo el año el proyecto, y ahora esperemos que sea financiado para poder salir adelante con lo que nos planteamos. ¿Cómo nace la idea del proyecto? Y la idea nació cuando nos juntamos en la casa de unos compañeros, y éramos bastante, y todos queríamos tomar mate, tereré, y cuestión que abren el paquete, se rompe, desastre. Entonces, pensamos... Perdieron más yerba de lo que utilizaron. Exactamente. Esta idea era básicamente para no desperdiciar yerba, para que sea un proceso rápido, más facilitado. Gastón, ¿tuvieron que hacer algún tipo de maquetas? ¿Ya probaron? Maquetas no hicimos, pero fuimos diseñando de a poco el producto. Fuimos probando, entre errores y errores, se fue mejorando, y básicamente no hubo maquetas, fue prueba y error. Maxi, ¿cómo se volcaría esto a la comunidad? ¿Cómo se volcaría aquí el intucingón? No la yerba, sino el producto. La verdad es que estamos con algunas asociaciones, nos asociamos con algunos locales en donde le planteamos nuestro proyecto, y si pudiéramos vender, porque también el apoyo que tenemos de la sociedad también es muy importante, ya que este producto, para que florezca el producto, y poderlo invertir en la economía de acá, de Intucingó, o pensando más allá a la economía zonal y provincial. ¿Aquella vez cuando volcaron todo el paquete de yerba y no lo pudieron utilizar, desperdiciaron más de lo que utilizaron? ¿Pensaron que un proyecto así que nacía ahí en un grupo de amigos era para tanto? Y la verdad que no, pero después nos dimos cuenta que era muy útil, que básicamente a usted mismo, por ahí quiere cargar la yerba, pone, o está pichado que tiene que ir con la cucharita, pone arriba del mate, y tira y desperdicia. Y básicamente fue eso, teníamos que encontrar una forma de hacerlo más práctico, y en un lugar donde hay mucha gente para no perder tiempo. Bueno, ¿qué importancia le dan a los jóvenes emprendedores del viernes pasado a ese tipo de encuentros de ustedes? Y la verdad que fue muy importante, para nosotros fue una gran sorpresa, porque ya que nuestro producto ahí fue reconocido, y la verdad que es un sueño cumplido, el de tanto esfuerzo y todo, y muchos proyectos, muy buenos proyectos, pero el nuestro fue reconocido, y la verdad que sin este proyecto que se hizo, este encuentro, no hubiésemos llevado tan lejos. ¿Qué le dijo el jurado? Cuando se acercó seguramente le habrán preguntado cómo nació y cómo me comentaban a mí, pero ¿qué más le dijeron? Bueno, y básicamente elegimos eso, y que estábamos planeando a gran escala, tratar de vender y generar ganancias, o básicamente conseguir algo con lo que estábamos planteando, además de ser, no solo que sea un proyecto de escuela, sino algo que nos lleva a nosotros a mejorar o a ganar algo. ¿Vieron algo, aparte de su proyecto, que ustedes estaban defendiendo, digamos, ¿vieron algo que dijeron, wow, mirá esto? Y sí, básicamente hubo muchos proyectos muy interesantes, como el, hubo el que ganó básicamente el primer premio, que fue el, un calefón solar, y la verdad que fue muy interesante, y muy, muy necesario para mucha gente. ¿Cuál es el mensaje para tus compañeros, para la gente que viene detrás de ustedes, y que seguramente tiene esta intención de recorrer este camino? Y la verdad que es, es algo de mucho esfuerzo, y la verdad que todos los esfuerzos dan su fruto, a nosotros nos llevó un largo camino esto, y ahora que se nos está reconociendo, es muy, muy importante, muy satisfactorio. ¡Gracias!